hola soy lorenzo y esto es atareado con linux episodio número 550 nada menos nos acercamos ya al final del 2023 ya le estamos viendo las patitas viendo cómo sale y viendo entrar un nuevo año un 2024 y como sucede todos los años prácticamente todo el mundo cuando termina un año y va a empezar el siguiente nos planteamos pues nuevos retos nuevas ideas nos planteamos nuevos objetivos con la intención de cumplirlos a lo largo del año qué es lo que sucede por lo que viene a suceder normalmente es que pues conforme pasan los primeros días del año abandonamos por completo la idea ya sea ir al gimnasio dejar de fumar hacer deporte aprender a programar aprender un nuevo idioma cualquier cosa incluso viajar todo cualquier cosa que te puedas plantear normalmente te la planteas tú solo y terminas por abandonarlo así que en este episodio del podcast te voy a proponer algo diferente a ver si entre todos podemos llevarlo a cabo así que vamos directos al turrón te voy a contar lo que te voy a proponer para este año bueno como te decía lo que suele suceder normalmente es que intentamos abordar un proyecto nosotros solos y en un momento determinado pues como bien sabes la el ritmo diario nos atropella y o mejor dicho nos dejemos nos dejamos atropellar por el ritmo diario y esto pues bueno pues lleva al traste todos esos planteamientos todos esos objetivos que te habías hecho nada más terminar el año entonces la idea y ya lo he escuchado en otros podcast referente a otras cuestiones completamente distintas bueno pues la idea es intentar acompañarnos todos para llevar un proyecto o varios proyectos adelante yo en principio te voy a plantear cuatro proyectos pero la idea es votarlos votarlos y si hay suficiente gente para hacer los cuatro proyectos o para hacer un proyecto para hacer dos pues los llevaremos adelante si no hay suficiente gente bueno pues o no llevaremos ninguno o llevaremos los que tengan suficiente gente esto es un poco el planteamiento que tengo y lo que te quiero plantear para ver qué es lo que te parece para participar en esto simplemente tienes que entrar en la tarea con linux vas a una nueva temática que voy a abrir y dentro de esa temática voy a poner la votación te pido que no pongas ni comentarios ni pongas nada de nada aunque voy a anclarlo pues lo mejor es no poner nada para que así el que entre pueda verlo fácilmente le vote y lo tengamos allí para todos pero bueno con independencia de todo allí va a estar qué es lo que te planteo bueno lo que te aprendí lo que te planteo para este año que comienza para este 2024 es un proyecto uno o varios proyectos lo que se llaman side proyectos adicionales proyectos adicionales cuyo objetivo es básicamente el de aprender a programar o dependiendo de la soltura que tengas sería profundizar en tus conocimientos de programación y qué vamos a aprender a programar pues he planteado cuatro ideas pero bueno pueden irse modificando en función de las sugerencias ideas comentarios etcétera etcétera estos cuatro proyectos son para cuatro lenguajes de programación en concreto para python para bass para rust y para javascript voy a barrer los cuatro estos cuatro lenguajes de programación que como bien sabes están tan de moda y bueno pues yo estoy exprimiendo todo lo que puedo y un poco más pero como te digo va a depender un poco de qué es lo que queramos hacer cada uno de nosotros quiero decir que a lo mejor votamos y votamos única y exclusivamente el proyecto de python bueno pues solamente haremos el proyecto de python que hay suficientes votos es decir hay más de 10 personas en uno o en varios proyectos bueno pues haremos aquellos proyectos que tengan más de 10 votos evidentemente no se trata única y exclusivamente votar sino también de votar y participar qué proyectos te propongo el primero de los proyectos y es un poco con continuando con lo que ya he iniciado este año se trata de un bot de telegram un bot de telegram implementado en python y es un bot de telegram a continuación o continuando con la línea que llevaba de los bot de telegram de asistentes pues un asistente que nos permite hacer muchas más cosas qué cosas bueno pues esos las determinaremos la cuestión es que este bot de telegram va a ser implementado en python con lo cual si lo que quieres es aprender python o si lo que quieres es profundizar en tus conocimientos de python este es el reto al que deberías de apuntar el segundo de los conocimientos o el segundo de las propuestas es vas y aquí es un poco complicado porque igual que en el siguiente estos dos van a ir unidos completamente al entorno al escritorio porque se trata de configurar i3 window manager evidentemente para configurar i3 window manager poco hay que hacer quiero decir que tú sigues las instrucciones y con eso lo tendrías pero el objetivo es crear scripts para personalizar hasta el último detalle nuestro i3 window manager y que se adapte exactamente a lo que nosotros queremos es decir crear directamente pues una barra de menú con sus correspondientes botones que ejecuten cosas bueno pues todas esas que ejecuten cosas serían implementadas en base la siguiente el siguiente de los proyectos que es también parecido a este es para su hay para este otro gestor de ventanas para este su hay window manager en este caso sería en javascript si como lo estás oyendo vamos a programar todo el entorno de su hay utilizando javascript y utilizando esta nueva librería que he implementado en esta nueva librería no se circunscribe única y exclusivamente a su hay pero sí que quiero hacerlo con su hay porque se pueden ver muchas más cosas y cosas muy interesantes y por último el último de los proyectos que quiero abordar es un proyecto implementado en rasta y este proyecto no es ni más ni menos que una página de inicio para tu self hosted así como lo estás oyendo evidentemente esto va a llevar más cosas porque va a llevar la parte de la parte de rast que será el backend y luego la parte del frontend que hay que hacerla en javascript con lo cual ahí tendremos las dos cosas pero en cualquier caso lo importante aquí va a ser más la parte del backend que la parte del frontend o depende de cómo vayan las votaciones quiero decir así que los proyectos por un poco resumir serían en python un bot de telegram en base un entorno de escritorio con i3 window manager en javascript otro entorno de escritorio con su hay y en rast una página de inicio desde el host y si os parece voy a abrir la temática única y exclusivamente en el grupo de telegram para aceptar sugerencias y una vez no mejor dicho vamos a hacerlo bien hecho lo que vamos a hacer es en el apartado de sugerencias del grupo de telegram de la tarea con linux ponéis ahí las sugerencias que consideréis y a partir de ahí en una semana por ejemplo pongo las votaciones en la temática correspondiente y empezamos a votar yo creo que puede ser muy interesante y puede ser un punto de partida bastante interesante sobre todo si lo hacemos tal y como lo he contado es decir no se trata de bueno pues hacemos un bot de telegram y cada uno hace su bot de telegram sino que se trata de programarlo en conjunto de que todos vayamos redirigiendo o dirigiendo ese proyecto en un camino concreto y esto es un poco lo que quería contarte ya ves algo sencillito y algo fácil y nada más espero que te haya gustado este episodio del podcast y sobre todo espero que te animes a participar porque creo que puede ser algo muy interesante ya te digo esta semana sugerencias y la semana que viene volver a insistir sobre esto para las votaciones a partir de la semana que viene así que nada nos escuchamos en un próximo podcast recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechos habituales puedes participar en la red de podcast de sospechos habituales en telegram.me barra win tablet info y nada más recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con estos retos mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo lunes hasta luego gracias